en esta receta hoy vamos a prepararle el mejor jugo que le vas a ayudar a restaurar su visión por completo combate enfermedades de la vista como la visión borrosa y la degeneración macular entre muchos beneficios más mira el vídeo completo para que aprenda a preparar este delicioso y saludables jugos lluvia de bendiciones a todos le invito a suscribirse a nuestro canal de salud dale me gusta al vídeo y compártelo con alguien que lo necesite los ingredientes que usaremos son lo más recomendado para obtener una mejor visión ya que sus propiedades son las indicadas para tener una mejoría con más rapidez la razón de esto es que atacan otras enfermedades que causan la pérdida de visión como la diabetes la presión arterial alta y el peor aún de todos es el colesterol usaremos manzana contribuye a mantener una buena salud visual ayuda a tratar la degeneración macular las cataratas y el glaucoma gracias a que la manzana son ricas en compuesto flavonoides y fitonutrientes con vitamina a y vitamina b además son rica en antioxidantes y fibras nuestro segundo ingrediente es la zanahoria que no puede quedarse ya que contiene grandes cantidades de beta caroteno y un alto contenido de vitamina a los cual mejora la salud de los ojos y nos protege de la la degeneración macular la degeneración macular evitando enfermedades como las cataratas la miopías glaucomas entre más el tercer ingrediente es el kiwi el kiwi lo estamos utilizando en un vídeo anterior hicimos un vídeo para la vista pero llevaba limón y muchas de ustedes me dijeron que si le podía hacer un vídeo que no con que no tuviera ningún contenido de limón el kiwi supera lo cítrico como el limón y la mandarina y la naranja en vitamina c la cuatriplica y hace el mismo trabajo es la única fruta como le mencionamos con un alto contenido de vitamina c y también tiene vitamina a y vitamina e rica en antioxidantes beta caroteno carotenoides y compuesto y compuesto activo es la mejor fruta para mantener tus ojos sano también usaremos jengibre tienes antioxidante y es un gran antiinflamatorio combates infecciones de los ojos además combate el colesterol malo y ayuda a regular la presión sanguínea por último usaremos almendras las almendras juegan un papel fundamental para tener una buena visión ya que son altas en vitamina e lo cual ayuda a prevenir la degeneración macular relacionada con la edad y la cataratas también la almendra ayuda a bajar los niveles de colesterol alto ayuda a regular la presión arterial y baja los niveles de azúcar en la sangre así que esta combinación le va a ayudar a bajar el colesterol a controlar la diabetes y la presión arterial alta ahora sí vamos a la preparación buque lápiz y papel para que escriba esta receta vamos a usar una manzana no demasiado grande pero sí la vamos a dejar con todo y cáscara si le vamos a remover su corazoncito y le vamos a eliminar la semilla ahora la vamos a incorporar en el vaso de la licuadora usaremos un kiwi completo también lo pelaremos también lo incorporaremos en el vaso de la licuadora usaremos un cuarto de zanahoria más o menos un pedazo así lo pelamos ahora la cortamos en pequeños trozos la incorporamos también al vaso de la licuadora el siguiente es el jengibre solamente es un poquito vamos a usar simplemente media pulgada de jengibre y la cortamos y lo incorporamos al vaso de la licuadora si no está alto para tomar jengibre lo puedes sacar de este jugo por último usaremos 12 almendras pero para que el jugo no amargue si gusta la puede echar con toda y piel la pone media hora antes de preparar el jugo vamos a mostrarle para que le quite su piel mire lo fácil que es aquí ya tenemos la almendra pelada nos falta solamente una más y listo la incorporamos al vaso de la licuadora por último un vaso de agua y lo licuamos hasta que quede una pasta bien suave ahora debemos licuar a velocidad baja ya está listo para consumir y da para dos personas el modo de uso de este delicioso jugo lo vas a tomar en ayunas tres veces a la semana lo tomen de diario haga esto por cuatro semanas consecutivas y verá que su visión va a mejorar su diabetes su colesterol también le vas a ayudar en el tránsito intestinal por la fibra de la manzana y del kiwi también para la mala digestión y muchísimas cosas más gracias si le gustó este remedio escríbame la palabra visión también no olvide si no está suscrito a nuestro canal de salud suscríbase y compártelo con todo el que lo necesite le digo como siempre que el señor me lo bendiga hoy mañana y siempre mucha salud para todos ustedes mi gente hasta el próximo vídeo adiós me lo abrimos y no me lo abrimos y y y y me